Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo. Hace unos días hablamos de la serie Mine of Thrones, una serie creada por Coliseo Wachinani y Zung con más de 100 streamers basada en Juego de Tronos y en Minecraft. Estará saliendo por aquí una pestañita con toda la información de la serie, pero esta es una segunda parte, entre comillas, porque vamos a hablar de las casas y es que los 100 streamers estarán divididos en 10 casas. A razón de 10 por casa, pues salen los 100 streamers. Vamos a ver qué casas hay como equipos, por llamarlo de alguna manera. Tenemos la casa Stark, los Martell, los Dorraki, los Tyrell, los Tully, Valhaceon, Grigoy, Targaryen, Lannister y Arryn. Que se me lingua la traba. Vamos a empezar por la casa Stark, donde está uno de los anfitriones, Coliseo, donde también tenemos a Valesito, tenemos así jugadores interesantes, Isabuela, que sabéis la movida que ha habido con Koi y demás, Manu Craft, un clásico de Minecraft, Nia, no puede ser de otra manera, Nia ahí dándolo todo en Minecraft también, y Zelin, cuidado, muy interesante, la casa Stark. La casa Martell, pues conozco más bien pocos, habrá que seguirla para conocer a nuevos streamers que no conozco particularmente. Si me queréis recomendar alguno, Dani, tienes que seguir a este o este, estaré encantado. La casa Dorraki, cuidado con la casa Dorraki, porque tiene cositas interesantes, sobre todo para los arqueanos, arqueanos caídos entre risas, lo han denominado, y podemos encontrar a Ruperto y a Kenflow, Kenflow que en Minecraft se llama Genflow, ¿vale? Cuando veáis Genflow escrito en algún sitio, pues se refiere al arqueano Kenflow, ¿vale? También tenemos la casa Tyrell, con gente que tampoco es que conozca mucho, sobre todo la que más conozco es a Elisuri, Elisuri que ha participado en series como Arcadia, pero ya digo, si me queréis recomendar a más streamers, estoy totalmente abierto a sugerencias. La casa Tully, pues igual, tampoco es que conozco a muchos, conozco un poquito de Silver, de esta chiquilla, Silver 98, bastante maja, por cierto, y Brave, que creo que está actualmente también en Minecraft Extremo, si no, como me estoy confundiendo, con otro streamer, ¿vale? Vamos con estas otras cinco casas, con la casa Batharion, con Lacey Poppa, con LMAO, con Mary Soldier, una casa interesante, la casa Grigoy, con Missandei, con Ty, con... pues no conozco a ninguno más, lo siento mucho, pero ya les conoceremos, ya les conoceremos, tra paciencia. La casa Targaryen, la casa Targaryen, con Jackie, conocemos a Jackie, pues a Jackie la ha tocado con los Targaryen, la casa Arryn, a quien conocemos en la casa Arryn, a Frigo Adri, a Carolina Kelsen, finalmente está en Arryn, que me habéis preguntado por ella, Carmen, en la serie de... de... rol de Harry Potter, pero la salsita se viene en la casa Lannister, la casa Lannister, que fijaros que cuatro piezas se han juntado, el Almejita, el Churches, el Nexus y el Laxus, los cuatro juntitos con los Lannister, y ojito al dato, que se vienen cositas muy interesantes, por ejemplo, porque está otro de los anfitriones, Zunko, o sea, Zun, está en la casa Lannister, va a ser bastante interesante ver la interacción entre Zun y Nexus, por ejemplo, a ver si Zun se le va, como muchas veces se le va, pero en plan divertido, en plan buena gente, en plan majo, o Irene Fields, que también la conocemos del programa de Top Gamer Academy, excompañera de Zun, así que esta casa, la casa Lannister, va a venirse, va a venirse interesante, ¿qué casa os gusta más a vosotros? Espero vuestro comentario, un buen like que siempre ayuda, suscribiros si no lo estáis, no olvidarse de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo, y nos vemos en el próximo vídeo, ¡adiós!